Hoy vamos a hacer ternera jardinera y para ello necesitamos un poquito de cebolla, un poquito de pimienta rojo, pimienta verde, ajo, puerro, labrel, un poquito de pimienta en grano, sal, la ternera por supuesto, pimienta molida, aceite y pimienta jardinera que básicamente son verduras. Vamos a utilizar unos pocos guisantes, calabacín, judía verde, coliflor, zanahoria y alcachofas que las vamos a limpiar en directo para que aprendáis. Lo que hemos hecho chicos es salpimentar la carne y ahora lo que vamos a hacer es marcarla a fuego muy fuerte de poquito en poquito para que nos ceñes y luego cuando se dice que nos pierda su jugo, ya estamos terminando de sellar la carne y hemos empezado a cocer las verduras de la jardinera, las cuales les vamos a dar rubia verde 4 minutos, coliflor, que como veis son los tallitos nada más, son los arbolitos y lo que he hecho con los tallos es guardarlos para hacer un día una crema de coliflor. A esto lo vamos a dar nada más que 3 minutos, a la zanahoria le vamos a dar 6 minutos, al guisante le vamos a dar un blanqueado de 2 minutos y al calabacín, como dije antes, lo vamos a incorporar al final del guiso. A la alcachofa, una vez que la limpiemos, a esta sí la vamos a dar 9 minutos de cocción. Como podéis comprobar chicos, se ha quedado pegado el final de la olla un poquito de marcar la carne. Esto lo vamos a desglasar con las verduras. Lo que hacemos es poner a fuego muy lento el abitro o el fuego de casa y vamos a empezar con el ajito. Sofreímos un poquito el ajito y luego lo que vamos a hacer es echar todo el resto de las verduras y lo que vamos haciendo es pocharlas muy muy lentamente. Las añadimos un pelín de sal para que la verdura sude, nos suelte el agua y al asustarnos el agua lo que nos va a hacer es ayudarnos a desglasar ese pegadito que se se queda en la cazuela que luego nos va a dar sabor. Como la jardinera cocida y ahora nos falta vamos a coger la alcachofa que la tenemos que limpiar. Os voy a enseñar a limpiar alcachofas. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Hay que quitar las hojas de fuera hasta que encontremos el blanquito de dentro. ¿Vale? Yo la quiero con un poquito de tallo, así que la vamos a cortar aquí y lo que hacemos es limpiar el tallo. Si fuéramos a hacer una cantidad de alcachofa grande, necesitaríamos tener un cacharrito o un bol con agua con limón. Yo voy a hacer más que dos y las voy a hacer rápido o sea que no se me van a poner negras. Si no, es una verdura que se oxida muy muy rápido y se pone negra enseguida. Entonces hay que tener un poquito de un ácido, un poquito de limón, un poquito de vinagre para que no se nos ponga en negras con agua. ¿Vale? Ya las tenemos cocidas, las incorporamos y vamos a hacer lo mismo con la otra. La verdurita pochadita y ahora vamos a añadir el cimentón. ¿Vale? Le dimos una cucharadita y media aproximadamente. Lo rehogamos un poquitín. A un poco suave para que no se nos queme. Ahora vamos a incorporar medio vasito de vino blanco. Y lo vamos a dejar cocer hasta que se reduzca entero. Que vuelva a ser la verdura otra vez. Ya se ha reducido el vino. Y ahora vamos a añadir ya la carne. Yo le voy a añadir el agua de la cocción de las verduras. Y como le falta un poquito más, yo le voy a añadir caldo. Pero si vosotros no tenéis caldo, os podéis añadir el agua. Y ahora esto lo dejaremos guisando aproximadamente, bueno, depende del tipo de carne. Si os vais a un morcillo, serán como unas dos horas y algo. Si os vais a una cadera o una falda, serán una hora y media, una cosa así. Yo he elegido morcillo, así que nos vamos a ir a dos horitas y media. Una vez tengamos terminado el guiso, la que es revisada, le vamos a añadir el calabacín, las verduras de la jardinera y lo vamos a dejar cociendo cinco minutitos más. Y con eso, también vamos a añadir, no olvidaba las especias. Yo para las especias, lo que hago es utilizar un colador de té. Porque si echamos las especias enteras en el guiso, como las primero en la pimienta, luego para quitarlas es muy difícil. Entonces lo que hago es utilizar un colador de té. Preparo un buque de carne, dentro y al guiso. Como podéis comprobar, chicos, ya tenemos la carne guisada. Ahora le vamos a añadir el calabacín. Y después vamos a cocinarlo cinco minutitos. Le vamos a incorporar después de cinco minutos la verdura y le daremos un par de minutos más y dejaremos reposar unos veinte minutitos.